¡Oiga! ¡Oiga! Señor, ¿usted qué hacía ahí metido? Ay, María, mamacita, primero que todo, buenos días. Y segundo, gracias por adornar el paisaje con su belleza, mi amor. ¿Y usted quién le dio permiso? Es que este río es de mi propiedad. Ay, María, de bonita, brutica también. ¿Qué bebé? ¿Usted qué le dijo que las aguas tenían dueño? Es más, venga, aprovechemos y venga a echarse una chapucionadita conmigo. ¡Ay, qué calor! ¡Qué harto calor que se está haciendo, mi amor! ¡Ay, qué calor está rico! ¡Le voy a apuntar hasta tres para que se salga de ahí! ¡Uno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué le pasó? ¡Ayúdame! ¡Señorita, ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Algo me picó! ¡Algo me picó! ¡Ay, María, mamacita! ¡Madre mía, que no es tanta mucha! ¡Yo corro, suéltame! ¡Ah! ¡Cuálta! Tranquila, ya me cubré, ya me cubre. ¡Cuálta! Si, suéltame, que me quiero oír. ¿Quieres que la suelte? Sí, suelte. ¡Ay! 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 ¡Atrevíame! ¡Eck como me golpeó mi botón! ¡Ale, María, mamacita! ¿Qué es esta belleza, por Dios? ¿Ya sabe dónde encontrarme, mamacita? Cuando quiera por aquí a la orden. ¡Cococito! Oye, mi amor, ya hace falta poco para que todas estas tierras sean de nosotros Ay, sí, mi amor, solo es que le mostremos un par de billetes a su señor y tenemos los dueños de todo esto Sí, oye, mi amor, eres inteligente, me gustas Seguramente ese es el dueño Buenas tardes, caballero A ver, pues, ¿en qué les puedo colaborar? Busco al dueño Ah, claro, con mucho gusto, ya se los llamo Gracias Ah, verdad Soy yo Bueno, soy el representante de la constructora HHH En este maletín traigo mucho dinero en el cual creo que no me vas a rechazar Quisiera que me vendieras todas estas tierras a cambio de todo lo que tengo acá Oye, oye, ¿se conocen? Es que hoy estaba conociendo el lugar y pues me lo encontré en el río Mentira, mentira Estaba en el río tal cual y como mi diosito me trago al mundo Y sabe qué, mamacita El agua y los corazones No tienen dueño Bueno, 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 vamos a hablar de negocios como hombres Vea, yo le voy a decir una cosa Su maletica muy bonita, su oferta no me interesa Es más, le voy a pedir que se retire de mis predios Y usted, mamacita, ya sabe dónde encontrarme, mi amor Venga, ¿a qué se refiere con el agua y el amor? Ay, ¿yo qué voy a saber? ¿Ese tipo qué quiso decir? Ay, no, más bien tenemos que mirar a ver qué es lo que vamos a hacer para que nos venda las tierras Pero si el tipo no quiere dinero, ¿qué podemos hacer? Ay, te voy a decir algo Todos tienen un precio Así que tenemos que mirar cómo lo convencemos Ofrecerle más dinero, no sé, pero tenemos que comprarlas Lena, está bien Vámonos más bien Vámonos más bien Hola ¿Cómo estás? Véame, María, qué mamacita ¿Qué me la traes por acá otra vez? ¿No con ganas de más? Ay, sí, claro Pues que viene a seguirme ofreciendo platicas ¿Ya tú ahí estás? Que hizo el maniquí de su novio ¿Y usted cómo sabe que él es mi novio? Pero si se nota, mamacita Yo lo único que no entiendo es cómo Un bombonzote de esto, está con un maniquí de eso Pero pues bueno, como dicen en la ciudad Él es pierde el estilo Y ellos se lo roban Pero hartas ganas que ahí tengo yo Pero de róbamelo a usted, mamacita Usted es muy directo, ¿no? Pues qué más querida, qué más pierda ¿Ah? Vienen a mis tierras a quererme comprar mis territorios Después de que ya les dije que no les iba a dar Ni un solo centímetro Pero tampoco lo digas así Ni que yo le quisiera comprar la dignidad Ay, no, por eso no se preocupe, mamacita Que es hace rato que ya la perdí Además yo solamente venía para que habláramos Y pues tomáramos algo Pues sí se puede, ¿no? ¿Y qué? ¿No me va a ayudar a bajar? Obvio que sí, mi pastelito Yo no voy a dejar que se me ruede Por ahí, mi amor, venga Pero como que tiene buena experiencia bajando lomita, mi amor ¿Secretos del pasado? Muy oscurito ¡Dexcozlo! ¡Gracias! 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 ¿Sabe por qué los de la mamacita? Porque desde que esos ojos me vieron, siguen brillando. Haciendo tal cual desde el primer día y esos labios color caramelo desean mis besos desde el primer día en ese río y nada más podemos hacer que dejarnos llevar por la tentación. Pero, hey mamacita, contrólese mi amor, ya, relájese, te da falta muchísimo para hacer. ¿Por qué eres tan idiota? Con permiso señorita. Hola mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Oye, ya hace rato te estaba buscando, ¿dónde estabas? Sí, es que estaba dando un recorrido por todo el lugar, mira todo esto tan grande. Te busqué hasta en los hoteles, estabas perdida. Sí, estuve recorriendo por allá, por toda parte, es que esto es muy grande. Sí, está muy bonito, pero no te ilusiones tanto mi amor porque tú sabes que vamos a construir aquí. ¿Listo? Pues sí, pero es que mira que todo es muy bonito y está hermoso la verdad. Sí, hay muchos animales pero no te ilusiones. Mi amor, te dejo porque voy de salida, me llamaron de la empresa y me necesitan urgente. ¿Qué? ¿Otra vez? Sí, te amo, yo nunca lo olvides. Sí, te amo, yo nunca lo olvides. ¿Qué? 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 ¡Otra vez, mi chiquitita, mi amor! ¡Dale pues, mi reina, hágale pues! ¡Ave María! seguimos en cacería de brujos o que hace por estos lados no es que yo vine vine ay no no sé ni por qué viene la verdad ay 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 pero tranquila que no necesita de excusas porque todas las tengo comprobaditas mi amor cosita bonita ay perdón es que debo contestar esta llamada es urgente sí pero nos vemos más tarde que ya a las 3 y en el río me pruebe más después vestido alborotado no yo voy aló maría con la biopuesa mejor dicho sigamos haciéndole amos maría qué pero es que yo tengo las razones suficientes para decir que cancelen la obra no 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 a mí no me importa es que yo sí la quemando sí sí se les va a pagar todo el dinero completo pero paren la obra ya darwin ese es darwin ay no espero que bien te ves ey ey mi amor tú casi es aquí y tanto que dices que cuidas tu imagen ay que pesar pero alejandro como así que mi amor no estabas pues solo alejandro y es que eres tan patético que te quites que te cambies el nombre con esta tipa ay mi vida ven pero te lo puedo explicar mira querida te lo voy a decir él se llama darwin y es mi ex novio porque no te quiero volver a ver nunca en mi vida y te voy a tirar un dato que te va a encantar cancelé la obra ¿qué? si no que mierdas acabas de hacer si y no te quiero ver nunca más se lo regalo se lo regalo quédatelo todito no lo quiero ver nunca más se lo regalo se lo disfruten bye ey ey mi vida ven pero mi amor quédate aquí conmigo pues espérenme un momentico por favor ¿tú tienes dinero? no pero pues no me importa amor darwin eh carnal ay ay ya que eres creo que llegué a tiempo cierto ay madre mamacita pues entre más rato pasa acá en el campo más bella y hermosa la veo mi amor le tengo un regalito sí pero pues antes de eso quiero que me responda el por qué salió tan a la carrera de la granja el otro día ah no es que tenía unos asuntos muy importantes pero ya los resolví ay maría pues si usted lo dice mi amor y cuál es mi regalo bueno vamos para esa esta un poquito arrugadito pero creo que le va a encantar mi amor que tenga mi reina no lo puedo creer firmaste el contrato lo que sea mi amorcito para verla contenta pues sabes que mira no me interesa no voy a permitir que arriesgues todo esto tan lindo tus tierras tus animales por un proyecto estúpido ah pues mamacita pero entonces no me mugre pues el río ay vecino usted si es no 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 vecino vecino estoy diciéndome a mi vecino si sabes muy bien que te están muriendo por este macho mi amor ay pues si odio admitirlo pero si me encantas este macho es tuyo cuando quieras mi reina